Y Naya hace seguimiento al cumplimiento o no del toque de queda en las calles de Santo Domingo. Ya está en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Yagmi, buenas noches. ¿Qué ha ocurrido? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, damos un seguimiento continuo a lo que es el toque de queda impuesto por las autoridades para frenar los casos de contagio de COVID-19 en territorio dominicano. En estos momentos estamos justamente en el kilómetro 13 de la avenida Duarte donde en otras ocasiones hemos recurrido a este retén y hay un flujo importante de vehículos pero a diferencia de esta ocasión, ahora el flujo de vehículos es un poquito más lento. Aquí podemos ver ya el trabajo de los agentes de la Policía Nacional y militares del Ejército quienes requisan los vehículos que se dan paso por esta avenida. Para ellos pues darse cuenta si realmente estas personas cuentan con los permisos que otorgan las autoridades para los casos especiales, es decir, para la circulación de los vehículos a estas horas que son restringidas. Como se puede ver, el mayor Baez, un poquito retirado, está hablando con alguno de los conductores porque hay personas que alegan que tienen el permiso pero que no está aquí presente sino que lo tienen dentro, lo dejaron en sus casas y eso ha complicado un poquito la situación. También podemos ver como los demás conductores, sí, este que está acá específicamente, sí presentó el permiso pues de autorización y es un dato importante, pues que todas las personas que estén transitando a esta hora cuenten con los permisos pues para evitar ser apresados. Hay que decir que el mayor Baez nos indicaba que más temprano, aproximadamente a las 7 de la noche, sí se produjo algunas detenciones de personas, aproximadamente 15 y de vehículos retenidos, unos 12 vehículos hasta el momento. Por el tiempo que tenemos aquí, hace aproximadamente media hora, dando seguimiento a lo que ha estado pasando en esta avenida y hemos visto que todas las personas que han llegado de 7 y 40 hasta el momento, sí están en regla. Vamos a acercarnos un poquito para que se vea la autorización de esta persona, quien está mostrando también su carnet. Esta es la situación que se ha presentado en este reten este día. Hay que ver si conforme pasen las horas, las personas que están aquí, pues siguen contando con los permisos del lugar o están desafiando a las autoridades. Hay que decir que los casos de COVID-19 ya arriban a más de 76 mil, una situación preocupante para el territorio dominicano, pero que está siendo tratando de ser controlada por las autoridades de salud precisamente con estas medidas de toque de queda que son un mecanismo de control. Por el momento son los detalles, yo de este modo ahora sí vuelvo al estudio. Muchísimas gracias, Yagmi, que tengas muy buenas noches.